Lo que dejó la Munguía Coria por Héctor Luna Sabori para El Greatest 1. Triunfo Jaime Munguía sumó otra victoria y otro knockout, 41-0 y 33 knockouts Un récord que deslumbra pero que si lo analizamos con un poquito de profundidad dice absolutamente nada El mexicano volvió a ganar porque volvió a tener otro rival de una categoría inferior a la que ya debería tener desde hace un par de años 2. Derrota Gonzalo Gastón Coria perdió porque a eso iba, cumplió No decepcionó porque no se esperaba algo de él Porque su apellido simplemente sirvió para cubrir que debieron ser otros Como Charlo, o Andrade, o Lara Porque opciones mejores que Coria las hay y desde hace tiempo 3. Carrera Munguía comenzó con Ángel y Carisma Se posicionó como un duro prospecto Pero tras 9 años ya de boxear profesionalmente Jaime ha perdido todo eso con lo que arrancó y de prospecto Está pasando a ser un púgil con una de las carreras más cuidadas de los últimos años 4. Nivel Jaime Munguía sabe boxear De eso no hay duda Tiene herramientas boxísticas y naturales Es grande Tiene velocidad Combinaciones Sabe moverse y trabaja los golpes al cuerpo Y va siempre hacia el frente Sin embargo, más allá del deslumbrante récord Si sigue boxeando con los de nivel bajo Solo a ese nivel aspirará 5. Críticas Y los señalamientos con Munguía están justificados No es ni será el primero ni el último púgil Especialmente en México Al que se le pidan rivales clase A Sobre todo porque sabemos que tiene todo para alcanzar la élite O al menos eso se piensa de él Y eso es justamente lo que se quiere corroborar 6. Futuro Jaime Munguía dijo que quiere pelear con Gennady Golovkin en mayo Eso quiere decir que se quedaría en las 160 libras Lo que eso quiere decir que también están Alimhanuli, Eubank Jr. o Adames Y si decide estar en las 168 libras Ni se diga O sea, opciones hay y pretextos no tienen Para ya no pelear con un rival de competencia Ruedes ¿Qué te pareció la pelea? Déjanos tu comentario Y muchas gracias por suscribirte a el canal del Ruedes Nos vemos en la próxima